Mis queridos OUYITIS Tómalo y no lo dejes jamás Sigue soñando Sigue trabajando Sigue superándote Y que tu mensaje en este mundo sea claro Todo en esta vida es posible Te amo Me había dado cuenta que hoy es lunes Que tengan un excelente inicio de semana Les mando un beso Y quiero darles las gracias por todo el apoyo Sus porras A todos los que me vieron Y pues nada, esto sigue ¡Gotado Llamiduro! ¡Gol! 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 ¡Suscríbete al canal!